Hablemos de Salud es presentado por Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Gastroenterólogo y endoscopista del Instituto Nacional del Cáncer, quien está hoy aquí en Estudios para hablarnos sobre las estrategias de prevención del cáncer colorectal. Uruguay tiene una alta incidencia y una alta mortalidad por este tipo de cáncer. Se diagnostican unos 1.800 casos por año, mueren unos 1.000 uruguayos a causa de esta enfermedad, siendo un cáncer totalmente prevenible. El cáncer de colon afecta mayoritariamente a personas mayores de 50 años, que si bien ahora estamos viendo una disminución, es decir, un cáncer colorectal de inicio temprano, el menor es de 50 años. Es un cáncer, como dije, que se puede prevenir. Sabemos su etiopatogenia, sabemos dónde buscarlo, por lo tanto, podemos actuar y tenemos las herramientas para poder hacerlo. La mayoría de los cánceres se forman a partir de lo que nosotros decimos un pólipo, un pólipo adenomatoso, que con los años va aumentando de tamaño y crece, y por lo tanto, ese pólipo, si no se diagnostica a tiempo, se transforma en un cáncer. Primero debemos saber como médicos el paciente que tenemos enfrente, para poder planificar nuestra estrategia de diagnóstico o de tamizaje de este cáncer. Debemos estratificar el riesgo de nuestro paciente, es decir, si nuestro paciente tiene un riesgo elevado, tiene antecedentes familiares de primer grado de cáncer colorectal, si tiene antecedentes personales de pólipos, si tiene una enfermedad inflamatoria, si tiene síntomas, porque si nuestro paciente tiene síntomas como sangrado, es decir, rectorragia, alteración del tránsito, todo eso debemos realizar una videocolonoscopía. En cambio, aquel paciente mayor de 50 años, asintomático, sin antecedentes personales, sin antecedentes familiares de cáncer de colon, a ese paciente podemos usar otra estrategia, otra herramienta como tamizaje, que es el test de sangre oculta en materia fecal. ¿Qué es eso? Como la palabra lo dice, es un test que detecta la sangre oculta, es decir, sangre que el paciente no ve. Es un test que se realiza fácilmente en el domicilio, el paciente moviliza en un lugar seco, se pincha la materia y se pone en un tubito. Ese tubo se traslada al laboratorio y ahí se procesa. Es un test cuantitativo y cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cuantifica la hemoglobina. En Uruguay tenemos las guías, tenemos pautas, donde decimos que un test mayor de 100 nanogramos de hemoglobina por mililitro es positivo. Todos aquellos pacientes con un test mayor de 100 debemos realizarle una videocolonoscopía. Por lo tanto, como vemos, lo primero es estratificar el riego de nuestro paciente y luego elegir la herramienta que vamos a utilizar. En el caso del Instituto Nacional del Cáncer, donde trabajo, estamos haciendo mucho hincapié, estamos en cuanto a la prevención de diferentes cánceres, pero fundamentalmente este. Realizamos las videocolonoscopías, realizamos el test de sangre oculta y también estamos realizando salidas al interior del país en cuanto a prevención, hablar con la población, el paseo interactivo con el colon gigante, charlas a los equipos de salud para poder tener una idea todos uniforme, unificar los criterios y así todos poder realizar lo mismo. Por lo tanto, debo decir que el Instituto del Cáncer en este momento estamos más que nada enfocados también en la prevención. No es que uno vaya al Instituto simplemente cuando ya tenga un cáncer o cuando ya no haya más nada para hacer, sino que se realizan y se tratan pacientes complejos, con cánceres complejos, pero estamos más que nada también en diferentes áreas de prevención. Por lo tanto, es importante de que eso también la población lo sepa. Y si lo mandan al Instituto del Cáncer no es porque ya no hay más nada para hacer, sino que los médicos también estamos trabajando en esto justamente para que no se llegue a una etapa avanzada del cáncer. Estamos ahora trabajando también en una policlínica específica de prevención del cáncer y seguimiento de pacientes con pólipos colorectales. Por lo tanto, eso va a ser muy importante y va a ser algo de referencia donde los médicos, los colegas van a poder referenciar a esos pacientes a nuestra policlínica. Entonces, es así que queremos incentivar a la gente que se haga los estudios, que se hagan los chequeos y que consulten a su médico. Debemos actuar en la población joven porque la alimentación, la dieta es fundamental. Entonces, con un cambio en los hábitos alimentarios, el cáncer se puede prevenir en un 30 a un 40%, pero esto es a largo plazo. Por lo tanto, debemos actuar en la población vulnerable, en la población que podemos cambiar. Los invitamos a acercarse al Instituto Nacional del Cáncer para, si su médico así lo considera, ahí lo estaremos esperando para poder hacer un chequeo, para poder evaluar el riesgo y así poder prevenir este tipo de lesiones, de enfermedades que es totalmente prevenible. Sobre cuáles son los procedimientos que se pueden realizar para mejorar la apariencia estética de la nariz, nos informamos con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Los procedimientos que podemos realizar a nivel de la nariz para lograr una mejoría estética en esta zona pueden ser médicos o pueden ser quirúrgicos. Centrándonos en los médicos que se realizan en consultorio, es la aplicación de ácido hialurónico, lo que se denomina rinomodelación. Asociado a la rinomodelación, se pueden además realizar la aplicación de hialurónico en otros puntos, como espómulos o mentón, optimizando estas zonas y de esa forma lograr una mejoría indirecta en la nariz. O sea, colocar en otras zonas del rostro mejora igualmente la visual y el perfil de la nariz, así como también directamente a nivel nasal. En cada caso se debe evaluar de forma personalizada y ver las imperfecciones y de esa forma realizar el tratamiento indicado. Yendo a la rinomodelación es la aplicación de ácido hialurónico en ciertas zonas, habitualmente es a nivel del dorso nasal, logrando una armonía y eliminando lo que es la jiba nasal. También se puede colocar hialurónico para levantar la punta nasal y de esa forma quedando entonces una nariz más estilizada, más armónica. Y justamente evitar que se visualicen las imperfecciones. Otras veces lo que se debe hacer es, además de la rinomodelación, es de colocar ácido hialurónico en el mentón. Muchos pacientes asocian lo que es una nariz grande con un mentón retruido. Y si nosotros colocamos menos cantidad de producto en la nariz y vamos a mejorar y optimizar el mentón, se logra muchas veces un mejor perfil. Lo que se denomina una mentoplastia mediante la aplicación de hialurónico, proyectando el mentón. También se puede realizar la definición de lo que es el borde mandibular con ácido hialurónico y la aplicación de ciertas zonas a nivel de pómulos para darle más proyección al pómulo. Y de esa forma queda la nariz de menor volumen en lo que es la imagen visual. Así que para mejorar desde el punto de vista médico, el dorso nasal y la punta nasal se puede realizar aplicación directa con ácido hialurónico en estas zonas o de forma indirecta optimizando otros puntos, quedando una armonía en todo el rostro. Lo que se denomina la bioestimulación facial. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. El glaucoma es el tema que aborda hoy el doctor Cristian Servo desde las instalaciones de círculo láser. El glaucoma genera una afección neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, las neuronas que tienen nuestros ojos, que son las encargadas de llevar la visión a nuestro cerebro, se ven afectadas por lo que comúnmente se conoce como presión alta en el ojo. Esto ocurre de tal manera que los síntomas no se perciben hasta avanzado el problema. O sea, el paciente que viene con síntomas de pérdida visual por glaucoma es un paciente que ha estado con esa enfermedad por años y que lamentablemente la pérdida visual será irrecuperable en la mayoría de los casos. Esto nos exige, como oftalmólogos, ser muy cuidadosos en la toma de presión y ser muy cuidadosos en el diagnóstico y la observación del nervio óptico. En general, la gran mayoría de los casos de glaucoma, diagnosticados en el tiempo correcto y tratados de la manera correcta, no generan ningún problema en la vida de las personas que lo sufren. Info Residenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Adirama asesora y brinda capacitaciones gratuitas en todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional, digno y responsable del personal de residenciales asociados. 099-107-950. Como ustedes tanto lo pidieron, llegaron a Galiot los correctores de postura. Que te corrige la espalda, te mantienen los sombras derechos y eso te ayuda a que no te duelen ni la espalda ni el cuello. Y también te ayuda a que no quedes encorvado. Llama ahora al 092-13-3700, pero rápido, porque si no te quedas sin tu corrector de postura. En Galiot.uy, todo lo encontrarás. Es un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Es algo muy habitual que luego de un tratamiento antibiótico como el que recibimos, por ejemplo, cuando tenemos faringitis, se desarrollan ciertas infecciones genitales. La más frecuente es la candidiasis. La candidiasis es el crecimiento de un hongo llamado Candidal Beacons en la vulva y en la vagina, lo que produce síntomas como enrojecimiento, picazón y flujo blanquecino similar a la leche cortada. Esta infección no pasa generalmente desapercibida y es muy frecuente su asociación con la toma de antibióticos. Esto se debe a que en la vagina y en la vulva tenemos en equilibrio bacterias buenas y bacterias malas que conviven y mantienen una homeostasis. Cuando tomamos antibiótico nos afecta todas las mucosas del cuerpo y esto genera que las bacterias buenas en realidad se barran. Barre la flora. Entonces lo que sucede es que las bacterias malas tienen mayor probabilidad de crecer y proliferar y esto también da lugar al crecimiento de hongos y levaduras como lo es la cándida. ¿Qué sucede entonces? Iniciamos un tratamiento antibiótico y terminamos con una candidiasis. Pero te cuento que esto es fácilmente prevenible. Cuando tu médico o médica te prescriba los antibióticos pedile que también te prescriba probióticos que vienen en forma de tubo, de óvulos o vía oral. Esto mejorará muchísimo tu flora habitual, no tiene ningún compuesto químico extraño ni ninguna contraindicación con el uso de antibióticos y puede prevenir que desarrolles esta infección luego de estos tratamientos sobre todo prolongados. Centro de Salud Palas Atenea 095 273 538 www.palasatenea.com.oy Y en este segmento de odontología la doctora Laura Sánchez responde a sus interrogantes. Vamos a responder unas consultas acerca de las carillas prefabricadas. Si bien ya hemos hablado del gran abanico de posibilidades que tenemos para rehabilitar con carillas prefabricadas de cerámica sobre todo manteniendo la estructura dental y sin desgaste dentario que es muy importante vamos a hablar de otro capítulo de las carillas. Cuando los pacientes vienen al consultorio con restauraciones que están funcionalmente y la estructura interna muy bien, en muy buenas condiciones pero lamentablemente la parte estética, lo que se ve, lo que es el color diente como dice el paciente está feo, se pigmentó, se fracturó y no está con los requerimientos estéticos que el paciente necesita. En esos casos es una indicación específica de las carillas prefabricadas de cerámica poder rediseñar la sonrisa del paciente utilizando estas carillas sin necesidad de bajar toda esa estructura que ya está cementada tanto sea sobre los dientes naturales del paciente, sobre pernos e incluso sobre implantes. Entonces nos da la posibilidad de renovarle la sonrisa al paciente, recuperar la función, recuperar sobre todo la estética sin necesidad de cambiar toda esa estructura que realmente es muy incómodo y muy laborioso para el paciente inclusive hay veces que se corre riesgo de lastimar y hasta perder las piezas dentales al bajar esas estructuras tan grandes. Y con esta función, con esta utilidad de las carillas podemos sin necesidad de hacer nada invasivo simplemente desgastar la parte blanca, volver al núcleo y colocar nuestras carillas prefabricadas de cerámica renovando 100% la sonrisa del paciente tanto sea en maxilar superior, inferior, en una boca completa o a veces en poquitas piezas ya con eso solucionamos y renovamos la sonrisa. Nos trasladamos al Centro de Rehabilitación y Recreación Sueños del Sol para informarnos sobre los talleres de alfabetización que allí brindan a personas con discapacidad y con problemas de salud mental. En el Centro de Rehabilitación Sueños del Sol incluimos un taller de alfabetización del cual yo soy responsable este taller está pensado con el objetivo de que todos puedan lograr la alfabetización la alfabetización no solo pensada en leer y escribir sino también en la era en que vivimos hablamos también de alfabetización digital de poder manejar herramientas matemáticas básicas para poder lograr una mayor autonomía e independencia y que puedan lograr una mejor calidad de vida. El objetivo también del taller es justamente apuntar a que todos puedan lograr una autonomía y una independencia que les permita manejarse en la vida diaria de otra manera. Nuestros alumnos son alumnos que presentan alguna discapacidad y frente a ello en el centro se les ofrecen diferentes talleres que trabajamos en forma coordinada para desarrollar tanto la parte alfabética como otras habilidades y competencias que le permitan desarrollar una mejor calidad de vida. Es muy importante para las personas que presentan discapacidad y que tienen algún problema de salud mental que puedan venir a conocernos y evacuar todas las dudas que tengan sobre el centro y también poder conocer todas las propuestas que tenemos para ellos. En Cooptica encuentra múltiples beneficios durante todo el mes de diciembre. Sí, escucho bien. Lentes de sol graduados más armazón a partir de 4.500 pesos y 2x1 en multifocales de la línea Barilux. Solucione sus problemas de visión y cuide sus ojos en Cooptica, la mejor forma de ver el mundo. Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Post-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Positos 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Ustedes lo piden y Galiot se los trae. Sí, llegó el cinturón tonificante abdominal. Se puede usar durante las actividades diarias o como complemento del ejercicio físico. Es recargable, tiene 6 programas y 9 intensidades regulables. Su forma flexible y ergonómica te ayuda a quemar grasa acumulada, a tonificar los músculos y a esculpir rápidamente tu figura. Llama ahora al 092-133-1700 o pídelo en www.galiot.org. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Y en esta oportunidad, la doctora Adriana Álvarez, directora técnica del residencial Palas Atenea Expositos, nos habla sobre infecciones respiratorias. En este clima que estamos viviendo tan cambiante durante el día, que tenemos temperaturas de invierno y de verano durante un mismo día, estamos viendo que las infecciones respiratorias están aumentando, casi tanto como en el invierno. Estamos viendo muchas infecciones virales. En este momento vemos cuadros respiratorios virales simples, muchos de ellos, como son, por ejemplo, gripe, influenza, parenfluenza, COVID, que en este momento el COVID lo estamos viendo mucho. estamos viendo cuadros respiratorios dados por dolor de garganta, resfrío, tos, la tos puede ser seca, puede ser con flemas, con espectoración, puede haber fiebre, puede no haber fiebre, cuadros muy característicos y cuadros muy atípicos, con fiebre, sin fiebre, con gargantas rojas, sin gargantas rojas, con lesiones de piel, sin lesiones de piel. Eso es lo que estamos viendo hoy. Muy diferente a lo que se han visto en otros años. El lactante y el adulto mayor son los dos que tienen más dificultad para mantener el calor corporal. Entonces, lo que hay que tratar es, son los dos extremos de la vida que tienen que tener un lugar, un habitáculo que tenga una temperatura siempre constante. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los aires acondicionados, con las calefacciones, tanto donde hay lactantes como donde hay gerontes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro que debemos, o sea, que hacemos como prevención, es continuar usando el tapabocas. Es una manera de cuidarnos, de cuidarnos y, este, de mantener a los adultos mayores, a salvo, por lo menos, de este tipo de virus, que, bueno, que vinieron para quedarse. Recibimos en estudios, Ariel Camargo, especialista en micropigmentación, a quien convocamos, para que nos hable sobre la técnica de micropigmentación 3D, que aplica en el rostro de las personas, para reconstruir zonas como cejas, labios y ojos, de una manera mínimamente invasiva, hipoalergénica y sin dolor. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Es un gusto estar acá. Y también quería agradecer a Ana, y a todo el equipo del programa Hablemos de Salud, por abrir un espacio, para que podamos discutir, el asunto que es la micropigmentación 3D, es una micropigmentación, con técnicas más minimalistas, que hace con que el procedimiento no tenga exceso de pigmentos, haciendo que con el resultado sea natural, y mucho más realista. La micropigmentación 3D, tiene objetivo de resaltar, las líneas más marcantes del rostro, que son las cejas, los párpados y los labios. Esta técnica es ideal, para quien tiene labios pálidos, y también sin forma. Entonces, lo que hacemos es, arreglar la forma, y darle tono, de acuerdo con cada tipo de piel, que quede homogéneo. En el caso de las cejas, para las personas que tienen las cejas con poco pelo, o incluso deforme, o que quiere también subir un poco, dejar más, una expresión más abierta, tiene muchas personas que tienen las cejas bajas, da expresión de tristeza, entonces, con la micropigmentación, hacemos todas las medidas, para que las cejas, que es el marco de la cara, que te quede de la mejor forma, para cada persona, para cada rostro. Y también, los párpados, para quien tiene los ojos chiquitos, o también, quiere resaltar la mirada, y no estar maquillándose todos los días, es una buena opción. Es importante decir, que la micropigmentación 3D, no es maquillaje, y ni tampoco tatuaje. Es una reconstrucción, que blinda, iluminar el rostro. Es importante resaltar también, que los procedimientos son hechos, en condiciones de asepsia, materiales descartables, y 100% sin dolor. Además de eso, los pigmentos que se utilizan, son antialérgicos. Esta técnica, también sirve, para las personas, que tuvieron cáncer, pasaron por quimioterapia, y radioterapia, ya finalizada, pueden también hospital, por reconstruir, las cejas, con la micropigmentación 3D. En definitiva, el procedimiento, es 100% seguro, indoloro, con duración de 2 a 4 años, y los materiales, todos descartables, y los pigmentos que se utilizan, es antialérgico. Quedo a las órdenes, por cualquier consulta, pueden comunicarse, con la producción del programa, o con nuestros medios, de comunicación. Adelama, somos la asociación, de residenciales del Uruguay. Infórmese, al 099, 107, 950. Los tratamientos, intervencionistas del dolor, logran excelentes resultados, en las articulaciones de rodilla, así lo expresa, nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera. Es un dolor que aparece, bueno, en esta articulación, y que es producido, por múltiples causas. Causas producidas, por alteración de la rodilla, de la articulación de la rodilla, con la rótula, las bolsas, que envuelven a esa articulación, los ligamentos, los tendones, fracturas, bursitis, hasta situaciones, que son externas, a la articulación de la rodilla, como lo pueden ser, la artritis, la artrosis, la gota, enfermedades autoinmunes, todas esas situaciones, producen dolor, en esta articulación, que es sumamente limitante. Lo importante, que ustedes deben de saber, es que para el tratamiento, de esta situación, no solo cuentan con medicamentos, con todo lo que ello implica, los medicamentos, que tienen sus efectos adversos, pero también, contamos, acá en Uruguay, con especialistas, dedicados, al intervencionismo en dolor, que es la colocación, de ozono, de plasma, de radiofrecuencia, de viscosuplementación, en esa articulación, con muy buenos resultados. ¿Por qué hago hincapié, en estos procedimientos? Porque son técnicas, que evitan, los efectos adversos, de los medicamentos, y por otra parte, hace que el paciente, tengan una rápida, analgesia, y de esa forma, una rápida inserción, a su vida habitual, pero por otra parte, es muy importante, que ustedes sepan, y hago hincapié en esto, de que deben de ser realizados, por un médico, especialista, en intervencionismo, en dolor. Dicho esto, los espero, para la próxima semana, para un nuevo tema, y nuevas inquietudes, que ustedes, quieran abordar. Y esperando que los informes, del día de hoy, les hayan sido de utilidad, nos despedimos, recordándoles, que la próxima semana, los esperamos aquí, en la pantalla de su canal. ¡Gracias!